¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a hacer por acá el desarmado del rifle Tron Reximex. Vamos a hacer los cambios del plenum y el regulador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es retiremos el rifle que tiene que estar acá donde ponemos el bípode. Y al mover este tornillo que está por acá va a descomprimir el aire. Entonces una media vuelta o un cuarto de vuelta hasta que escuchamos que empieza a salir el aire. Cuando no tenga aire esto siempre démonos cuenta que aquí en el regulador marca que todavía tenemos presión. Entonces a lo que hay que hacer es cargarlo y hacer unos cambios para que se libere completamente el aire. Esto es porque definitivamente vamos a trabajar acá entonces no queremos tener algún accidente o algo por el estilo. Ahí no tenemos aire acá. Vamos a empezar. Para no aburrirlos voy a intentar no hablar mucho. Y ahí si le pongo pausa o algo va a ser porque van a entrar clientes y para que no estén escuchando ahí la bulla. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengan cuidado, ahorita me brinco a mi una pieza, les voy a enseñar cual es. Esto es lo que nos brinco por el mismo resorte, le estaba haciendo presión. Cuando saqué el pin de aquí pues lo empuja, entonces tengan cuidado con eso. Y ya está. 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 Para que quitemos esta pieza si es necesario quitar acá porque aquí hay un prisionero. Entonces no intentar darle a lo brusco acá ni creyendo que desarma de acá porque en todo caso lo pueden dañar. Aquí es el prisionero que les he hablado. Vamos a limpiarla, vamos a echar un poco de grasa de silicón aquí donde sea necesario. Y ahorita continuamos. Antes de poner el regulador en este quería sacar el viejo para ver más o menos que medida tenía. Para no complicarme tanto y estar desarmando y armando o sacando el aire más que todo para dejarlo en la presión adecuada. Entonces acá tengo como 68 3 cuartos aproximadamente milímetros. Lo mismo voy a dejar en el nuevo. Para que sea menos el trabajo más adelante. Entonces ya metí el regulador acá un poco de grasa de silicón y ahí vamos hasta el fondo. Entonces vamos a poner las piezas que les había comentado. Siempre el agujero viendo hacia el regulador y de este lado tiene que casar la aguja con el resorte. Y luego pues aquí tiene algo de presión. Y lo metemos. Y tienen que quedar alineadas estas dos líneas. Ja, disculpen ahí. Ja, ja, ja. Alineadas las líneas. Vamos a armarlo. Y luego si es necesario vamos a utilizar la prensa o alguna manera posible para que quede lo más alineado posible. Ja. Lo que sí voy a sacar este para que tengan más o menos ustedes una orientación. No es solamente de meterlo y que quede. Ustedes pueden ver aquí tiene la marca donde tiene que ir el castigador. ¿Verdad? Ya que solo lo metemos y lo dejamos así puede ser que el agujero del puerto de transferencia lo dejemos viendo hacia otro lado y no vaya a servir así. Si no es cuando lo armen van a estar luchando ahí porque no van a salir los tiros. Vamos a hacer otra cosita. En este caso, acá sería el punto de fe. ¿Verdad? Ya. Claro. quedó desalineado pero eso lo tenemos que arreglar nosotros por acá en este caso ya lo instalamos pero me doy cuenta que a la hora de llenarlo si nos está llevando demasiado aire al regulador entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es cerrarlo la manera de hacerlo es sacando el aire de acá que se libere la presión nuevamente le cerramos acá en el regulador y al cerrar lógicamente va a haber menos cantidad de aire en esta recámara lo vamos a poner pausa y lo vamos a ahorita porque si es algo largo el tiempo que lleva en que se quite la presión del aire aquí ya le sacamos el aire completamente nuevamente al rifle entonces la manera correcta para cerrar el paso de aire o para que sea menos el aire que esté en la recámara en el regulador es haciendo el movimiento hacia abajo buscar algo ahí con punta lo introducimos en estos agujeros y va a ser apurado a pura prueba yo calculadamente voy a dar seis cuartos de vuelta asumo que deben de ser estos para ver qué presión es la que logro con eso y aquí le voy a seguir dando hasta dejarlo la presión que yo considero adecuada para esto bueno acá ya logramos nosotros la presión adecuada que fue aproximadamente 110 bares lo vamos a dejar acá con esta presión aproximadamente vamos a llegar los 900 pies por segundo siempre moviendo también acá un poco el martillo y entonces ya quedamos aproximadamente a la velocidad que el cliente lo necesitaba vamos a empezar entonces nuevamente la armada y ahí vayan siguiéndome los pasos entonces es probable que me voy a equivocar y me vaya que tocar armarlo otra vez que se me olvide una pieza me suele pasar y y y y y y y y y aquí tenemos que buscar el lugar exacto para que el pin que tiene esta pieza ingrese a la misma vez en una base que hay adentro y en la base que mueve la palanca una vez quede ahí vamos a dar cuenta porque ya casa bien todo y siempre está este movimiento perdón si se dan cuenta acá no quedó en esto entonces tenemos que volver a sacarlo y hacer que que casen ahorita vamos a echarlo loco creo que esta vez si veamos ahora si entonces aquí ya procedemos a empezar a poner los tornillos y 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 ya está. 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 y ya está.